¿Qué es la separación? Contundente mensaje de Flor Vigna sobre Nico Occiato Tras la separación, acá nadie hizo daño. La joven actriz le dedicó un profundo posteo a su ex en Instagram y apuntó contra algunas versiones sobre el motivo de la ruptura. ¿Qué es la separación de Flor Vigna? Los cinco años de noviazgo de Flor Vigna, 25, y Nico Occiato, 26, llegaron a su final, luego de superar una breve crisis en 2018. ¿Qué es la separación de Flor Vigna? ¿Qué es la separación de Flor Vigna? Cada uno por su lado en el plano afectivo, en Los Ángeles de la mañana deslizaron que Flor había estado a los besos con un joven, el sábado pasado en un boliche. ¿Qué es la separación de Flor Vigna? Sin intención de condimentar la separación con el escándalo, Vigna recurrió a Instagram Stories para dedicarle un dulce mensaje a su ex y visibilizó su malestar ante algunos medios, por el modo en el que están abordando el tema. ¿Qué es la separación de Flor Vigna? Buena gente, hermoso, compañero. Una persona que me hizo reír y me mimó en momentos difíciles como nadie. Todo eso y tanto más en cinco años. ¿Qué es la separación de Flor Vigna? Es una separación con amor, escribió Flor, sobre una foto divertida con Ochiato. ¿Qué es la separación de Flor Vigna? Luego, agregó, algunos medios comunican con la verdad y otros para entretener dicen cosas que no son. Arroba Nico Ochiato es una de las personas más lindas de toda mi vida, por favor no crean otra cosa. ¿Qué es la separación de Flor Vigna? Nadie hizo daño acá, sentenció la joven actriz, asegurando que el fin del vínculo amoroso es en los mejores términos. ¿Qué es la separación de Flor Vigna? La joven actriz le dedicó un profundo posteo a su ex en Instagram y apuntó contra algunas versiones sobre el motivo de la ruptura. ¿Qué es la separación de Flor Vigna? Los cinco años de noviazgo de Flor Vigna, 25, y Nico Ochiato, 26, llegaron a su final, luego de superar una breve crisis en 2018. Nico necesita estar solo un tiempo. No sabemos si vamos a volver, por eso no queríamos hacerlo público en un principio. ¿Qué es la separación de Flor Vigna? No hubo terceros en discordia ni nada raro, le dijo la actriz de la comedia teatral Una semana nada más a Ciudad, confirmando la ruptura. ¿Qué es la separación de Flor Vigna? Cada uno por su lado en el plano afectivo, en Los Ángeles de la mañana deslizaron que Flor había estado a los besos con un joven, el sábado pasado en un boliche. ¿Qué es la separación de Flor Vigna? 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 Buena gente, hermoso, compañero. Una persona que me hizo reír y me mimó en momentos difíciles como nadie. Todo eso y tanto más en cinco años. ¿Qué es la separación de Flor Vigna? ¿Qué es la separación de Flor Vigna? Luego, agregó, algunos medios comunican con la verdad y otros para entretener dicen cosas que no son. Arroba Nico Chato es una de las personas más lindas de toda mi vida, por favor no crean otra cosa. ¿Qué es la separación de Flor Vigna? Nadie hizo daño acá, sentenció la joven actriz, asegurando que el fin del vínculo amoroso es en los mejores términos. Flor Vigna ¿Qué es la separación de Flor Vigna? ¿Qué es la separación de Flor Vigna? Gracias por ver el video.